Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os quería hablar del contrato de interinidad. Básicamente en este vídeo quería resolver las dudas que más suele tener la gente sobre este tipo de contratación. La primera, que es la más evidente, es para qué sirve este tipo de contrato. Este contrato básicamente se utiliza para sustituir a un empleado que tiene la empresa de manera indefinida. Normalmente este contrato se utiliza, pues por ejemplo, cuando se va un trabajador porque tiene un proceso de paternidad o de maternidad, o durante un proceso de incapacidad temporal. ¿El interino debe realizar las mismas funciones que la persona a la que sustituye? La respuesta es que no. Perfectamente la empresa puede sustituir las funciones de este trabajador a través de otro trabajador que ya tenga contratado previamente y precisamente a este interino lo contrate para cubrir los puestos que se quedan cojos durante el tiempo de interinidad. ¿El interino y el trabajador al que sustituye cobran lo mismo? La respuesta vuelve a ser que no. El trabajador que es fijo en la empresa puede ser que tenga unos pluses, como por ejemplo el de antigüedad, que no va a cobrar el interino. Este interino lo que sí que debe de cobrar es lo que marque el convenio colectivo para su categoría. Pero como digo, puede ser un importe diferente del que cobra la persona a la que está sustituyendo. Lo siguiente es saber cuál es la duración del contrato. La duración del contrato básicamente es el tiempo que dure esta sustitución. Por ejemplo, si está sustituyendo a una persona que está de maternidad, pues va a durar el tiempo que dure esta maternidad. Por lo tanto, cuando deje de ser necesaria la sustitución, el contrato finaliza. En el caso de que la empresa quiera seguir contando con esta persona que ha contratado como interino, lo que debe de transformar este contrato es a un contrato indefinido. ¿Existe indemnización para un contrato de interinidad? La respuesta es que no. A la finalización de este tipo de contrato no se cobra ningún tipo de indemnización. Lo que sí que este trabajador va a tener derecho a cobrar prestación por desempleo en el caso de que reúna los requisitos para cobrar la misma y también cobrará el proporcional de pagas extraordinarias que le corresponda y las vacaciones no disfrutadas. Y la última pregunta que quería responder es, ¿en el caso de que en un futuro se necesite cubrir de nuevo un puesto o salga una vacante de un puesto, ¿tiene prioridad la persona que se ha contratado como interina? Y la respuesta es que no. Una vez que se ha cubierto la interinidad por la que se contrató a esta persona, después la empresa no tiene obligación ninguna con este trabajador. Y básicamente estas son las preguntas las que quería responder en este vídeo. Si te ha quedado alguna duda más sobre este tipo de contratación, déjamelo aquí abajo en comentarios. Respondo absolutamente todo. También te agradecería que me dejes un me gusta si te ha resultado interesante este vídeo. Que compartas esta información con más personas que creas que también le puede resultar interesante. Y por supuesto que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito. Un saludo a todos.